He oído que la noche es toda magia y que un duende te invita a soñar y sé que últimamente apenas he parado y tengo la impresión de ir a la cara Aparece tan pronto y yo estoy tan solo y no me arrepiento de lo de ayer Si las estrellas que iluminan hoy te sirven de guía Te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar Las distancias se hacen cortas Pasan rápidas las horas Y este cuarto no para en mi guarda Y tantas cosas por decir Tantas charlas por aquí Si fuera posible escapar de este lugar Amanece tan pronto y yo estoy tan solo Y no me arrepiento de lo de ayer Si las estrellas que iluminan hoy te sirven de guía Te sientes tan fuerte que piensas Que nadie te puede tocar Que nadie te puede tocar Amanece tan pronto y yo estoy tan solo Amanece tan pronto y yo estoy tan solo Amanece tan pronto y yo estoy tan solo Y no me arrepiento de lo de ayer Si las estrellas que iluminan Hoy te sirven de guía Te sientes tan fuerte que piensas Que nadie te puede tocar Que nadie te puede tocar Gracias por ver el video